Las autoridades tienen indicios de quién sería una de las personas que murieron calcinadas en el automóvil que fue hallado en zona rural del municipio de Valledupar. Los cuerpos podríamos hablar, inicialmente se observan, digamos, los restos aparentemente de dos personas. Se trataría de una mujer identificada como Lilian Alvear, quien es una comerciante que residía en el barrio Alfonso López y que desde el sábado sus familiares no saben de su paradero. Ya se tiene pues identificada la persona, una mujer y estamos precisamente ya en unas indagaciones con la familia. Los restos óseos serán enviados desde Valledupar a una sede de medicina legal de Bucaramanga o Bogotá para ser sometidos a exámenes especializados como pruebas de ADN. Para poder tener un poco más de claridad del otro acompañante quien, repito, como ustedes bien señalaban ahorita, se trataría de una pareja. Investigadores judiciales trabajan en las causas que habrían originado la conflagración del vehículo. Según manifestó el comandante de la policía César, Coromel Jesús Manuel de los Reyes, Valencia, la mujer que podría ser una de las víctimas del incendio, tenía dos denuncias, una por amenazas y otra por violencia intrafamiliar.